Hoy en el canal vamos a ver uno de esos partidos que por mucho tiempo que pase siempre nos gustará ver por el choque de estilos y por ese juego ultra ofensivo de uno de los protagonistas. ¡Vamos a verlo! ¡Cabecera! ¡Y empezamos! Pues Magic, mira que Wimbledon es un torneo donde siempre hemos visto partidos... pues, diferente a lo que podemos ver en otro tipo de superficies. Y hoy vamos a recordar un partido que se dio en el año 2015 que fue bastante, bastante curioso y que dio mucho que hablar. Pues sí, pues sí, José. Fue un partido que nadie se esperaba realmente, nadie se esperaba lo que iba a pasar, las sensaciones que iba a dejar y que fue incluso casi un punto de inflexión en la temporada de Rafa Nadal, aquel 2015 del que hablaremos ahora también. Y él además lo recordó con unas palabras que a más de uno le van a sorprender, las vamos a mostrar. Y es que fue un partido que cada vez que lo recordamos decimos, es que casi no se va a volver a repetir nunca más. Entonces, ahora con motivo de este Wimbledon, yo creo que merece la pena recordarlo y enseñarlo a la gente y comentarlo, porque ya te digo, fue un partido que tuvo su miga, tuvo su miga. Estamos hablando del partido del año 2015, segunda ronda Rafa Nadal contra Dustin Brown, ese jamaicano nacionalizado alemán que tenía... Ese rastafari extraño, ¿no? Exactamente, ese hippie, ¿no? Como también le decían. Totalmente. Y tenía una forma muy particular de jugar. Y en referencia a ese partido, en un documental para Informe Robinson en Movistar, Nadal se refería sobre este partido y hablaba diciendo esto. Pues Magic, si te parece, vamos a empezar a ver el partido en sí. Porque la verdad es que fue un partido, como estamos diciendo, bastante curioso. Desde el inicio, Dustin Brown ya mostró lo que era capaz. Desde el mismísimo primer punto. Estamos hablando de un jugador, Magic, que es súper ofensivo. Pero súper ofensivo no es simplemente por ponerlo, sino que es lo más ofensivo que se puede llegar a ver. Estamos hablando de un tipo que se jugaba a los segundos como si fueran primeros. Ahí lo acabamos de ver. Que al resto, lo veremos más adelante, ya en el primer golpe subía a la red. Algo que en el circuito no hace absolutamente nadie ya. Es una técnica prácticamente extinta. Y que a base de dejadas y a base de boteprontos, su objetivo era sacar a Nadal de sus casillas. Y ahí lo hemos visto, fíjate José, primer resto, se va directo un resto paralelo de revés con el que marcha a la red. Aquí tampoco espera, con el primero no porque no puede, pero con el segundo golpe también ataca con el paralelo y estaba presto y dispuesto para irse a la red. Y la verdad es que aquel día además, toda una táctica evidentemente que es, tiene un riesgo brutal, tiene muy poco margen de error. Pero aquel día, José, es que le salía todo. O sea, le había iluminado la varita a Dustin Brown. Uno presupone que para enfrentarse a Nadal en hierba, necesitas jugar así. O sea, no hay otra manera de jugar. O le juegas a cortarle totalmente todo el ritmo, a subirle todo el rato a la red, a jugártelo prácticamente todo. Fíjate aquí, ¿cuántos restos vamos a ver de Dustin Brown siempre al saque de Nadal, sobre todo con los segundos? Vamos a ver un montón en este vídeo. Pero es que se lo jugó absolutamente todo. Es que era una locura, era juego de ataque completamente un punto tras otro. Fíjate esa bola que acaba de hacer Brown, que se la quita prácticamente de los pies. ¿Cuántos jugadores del circuito serían capaces de hacer esa bola? Prácticamente ninguno. O sea, Dustin Brown era uno de los exponentes de ese juego desenfadado de otra época. Porque estoy seguro que si Dustin Brown hubiese nacido a mitad de los 2000, otro gallo hubiera cantado. Pero ya, de hecho hay que recordar, José, que esto es el año 2015. O sea, ya la hierba de Wimbledon era igual de lenta que la que vemos hoy en día. Quiero decir, aún más mérito por lo que hizo Brown, que lo que llevaba buscando durante mucho tiempo, que le había ganado a Nadal en Jale 2014. Y que aún así, a pesar de que la hierba de Wimbledon es un pelín más lenta que la de Jale, el tío se mantuvo fiel a su estilo de juego. Fíjense, vaya si le reportó dividiendas aquel día. Y yo creo que tanto tú como todo aquel que nos esté viendo estará de acuerdo en que era una gozada, y es una gozada ver jugar a Dustin Brown. Que fíjate que parece como que esté en el patio de su casa y está jugando en la central de Wimbledon frente a Nadal. Es una auténtica gozada, como digo. Es maravilloso ver este juego tan distinto, ¿no? En una superficie así. Sí, fíjate, aquí otro punto en el que otro resto espectacular a los pies, que eso hay que comentarlo también, ¿no? Al final puede ser muy ofensivo, pero si no juegas profundo, no te sirve para nada. Fíjate, dos restos profundos a la vez para cerrar el set, si no me equivoco. Estaba muy cerca de cerrar el set. Y los dos a los pies de Nadal. O sea, no buscó en este caso abrir angulitos ni nada a la derecha de Nadal. Restos profundos a los pies de Nadal para pillar lo desprevenido, para quitarle un poquito toda la confianza en sí mismo. Y además en un año 11, era el 2015, fue el peor año a nivel psicológico de Nadal. Pero fíjate que comentaba él en el informe de Robinson que él venía con confianza, que tenía ganas de jugar Wimbledon, que él se veía, oye, que un poquito mejor, ¿no? Que lo que había sido el año. Venía de ganar en Stuttgart, que fue el único torneo que ganó en ese inicio de 2015. Y aún así Brown, desde el primer minuto, lo que quiso hacer es quitarle toda la confianza. Enseñarle que no iba a poder jugar de derecha, no iba a poder estar cómoda del fondo, porque o fallaba Brown el resto, o directamente se jugaba el pepino y se salía bien, y si no, no. Pero que no iba a haber intercambio, vaya. Es que lo estamos viendo, o sea, es que es un ahoda al juego de ataque, Magik. Es un ahoda al juego ofensivo. Absolutamente en cada punto se iba a la red, se iba siempre hacia adelante. Se la jugaba del revés, de derecha, con Smash, desde el propio saque. Se no saque y volea todo el rato. Mirad los puntos que se están marcando de Austin Brown. O sea, yo creo que aquel día a Austin Brown se le apareció la Virgen. Yo no sé quién se le metió dentro del cuerpo, porque es una auténtica locura el nivel que ofreció. El espíritu de, no sé, de Pat Rafter, de Pete Sampras. O sea, ahí absolutamente poseído Wimbledon. Porque luego, en el que yo decía, no sé si Austin Brown perdió una ronda después o dos rondas después. No es que llegase a semifinales, ni mucho menos. O sea, fue un partido en el que, como hemos dicho, todo lo que hizo prácticamente, todo lo que ejecutó le salió bien, consiguió meterse en la cabeza de Nadal. De decir, de que Rafa llegara a pensar, ¿qué hago? Fíjate, fíjate. O sea, le hemos visto estar acertado con el revés, pero es que con la derecha quizás no tanto. Mira, doble falta de Nadal, o sea, otra más. Eso es lo que hace, a nivel psicológico, el que tú te metas en la cabeza del oponente. Ve que lo tiene siempre encima, en el resto, y eso también le empezó a provocar dudas a Nadal. Que fíjate que es bolea, que bolea se está marcando Dustin Brown en ese partido. O sea, es una auténtica locura. Mira, ahí hemos visto, no sé si te has fijado, si te suena la cara un poquito. Es Craig Oshanesi, el que fuera luego analista de Novak Djokovic, que justo Dustin Brown le contrató para este partido. O sea, fue... De hecho, yo cuando entrevisté a Oshanesi hace dos años en Roland Garros, le pregunté sobre este partido y me dijo, ¿fue el mejor día de mi vida? Dice que conocí a Dustin Brown de una academia y que se encontró con él ahí en ese torneo y le dijo, oye, ¿quieres hacerme la estrategia para este partido frente a Rafa Nadal? Y los dos empezaron a estudiar a Rafa, que era la zona donde más le molestaba jugar, qué tipo de juego le hacía más daño. Y me dijo Oshanesi, preparamos la estrategia perfecta para enfrentar a Rafa Nadal, que es esta que estamos viendo aquí. Sí, sí, ahí lo tenemos, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho, jugándole muy agresivo y muy profundo sin tampoco abrirle demasiado por el lado de la derecha, o le restas al revés, o le restas totalmente centrado para que Nadal se tenga que quitar prácticamente la pelota de encima y Dustin pueda atacar y buscar la rea, ahí lo hemos vuelto a ver. Al saque, hemos dicho variarle muy bien, no sacarle todo el rato al mismo sitio, ¿no? Hemos dicho, hemos visto ahí saques tanto a la zona de revés como a la zona de la derecha. Ahí vemos otra vez a Craig Oshanesi, y Oshanesi, ¿qué es lo que tú dices, no? Es un estratega puro, un tipo que analiza el tenis a través de los datos, teniendo un enfoque que muy poquitos entrenadores tienen, o que a lo mejor sí tienen, pero él es el que más abiertamente lo muestra, ¿no? Por así decirlo. Y Brown, además, otra cosa que yo destacaría es la convicción que él tuvo en el mismo plan durante todo el partido. No le importó perder un set, no le importaba perder puntos, él seguía lo suyo, sabía que a largo plazo lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer. Ahí lo vemos otra vez, el resto centrado. Ahora Nadal sí que dirige un poquito mejor el punto, y fíjate que Nadal también se intentó ir a la red porque veía que como se quedase más tiempo en el fondo, Brown le iba a estar otra vez comiendo terreno, comiendo territorio, y de ahí nos salía entonces, un poco replicar, darle un poco su propia medicina. Y ni así le funcionó a Rafa, ¿eh? Claro, es que uno puede llegar a pensar y dice, a ver, si juega así Dustin Brown siempre, oye, este tío habrá hecho quizás, no sé, varias semifinales de Wimbledon, habrá jugado alguna final, pues la verdad es que no, o sea, es que Dustin Brown fue este partido, o sea, prácticamente. Es verdad que sí que hizo algún que otro Wimbledon donde pegó una pequeña sorpresita, pero ni aún así hizo grandes resultados, o sea, fue simplemente este partido, que es que le salió absolutamente todo. Sí, sí, de hecho Dustin Brown llegaba a este encuentro fuera del top 100, damos una idea, él era el 102 del mundo, y nadie se esperaba, ya digo, quizás no esperábamos, ¿no?, que pusiesen complicaciones a Nadal por el estilo de juego que tenía, que ya le había sorprendido en Halle 2014, pero oye, Nadal había ganado Stuttgart, es verdad que en Queens no le había ido bien, había perdido contra Dolcópolos, buenas sensaciones en el primer partido de Wimbledon contra Bellucci, oye, pensábamos que Dustin Brown podía poner en dificultades a Nadal, pero que Nadal era mucho a Nadal y más a cinco sets, y la realidad es que no, la realidad es que Dustin Brown mostró el mismo valor, el mismo empeño y la misma explosividad, ¿no?, para a lo largo de los cinco sets ejecutar su juego como si nada pasara, como si no importase el rival que tenía enfrente, ¿no? y eso evidentemente no siempre es fácil de hacer, ya estamos viendo el tenis de Dustin Brown, es un tenis que tiene muy poco margen de error, tiene muchísimo riesgo, eso en todos los partidos no te sale, lo cierto es que en este partido se juntaron una serie de circunstancias, diría yo, el gran nivel de acierto y de inspiración, la táctica prediseñada antes, el momento de forma de Nadal que psicológicamente a lo mejor no supo cómo responder, porque llevaba un 2015 muy malo, que provocaron una sorpresa de magnitudes enormes, diría yo, José. Y este ya justo el final del partido, estamos viendo aquí justo el final, termina con un ace. Con un ace. Termina con un ace. No podía haber otro final, no podía haber otro final. Y ahí creo, Xanessi, todos volviendo flipando porque es que fue, ya te digo, el partido perfecto. Sí, fue el partido perfecto, es una buena manera de cerrar, de cerrarlo. Totalmente. Pues como decimos, un partido absolutamente perfecto, bonito de ver, porque siempre es bonito ver este tipo de juego distinto, Magic, que un vídeo que todavía años después todavía se sigue recordando y se sigue viendo como algo súper impresionante que ocurre. Sí, fue una de las últimas exhibiciones del saque volea, de la anarquía hecha tenis, en un momento actual del circuito que prácticamente no lo permite, así que siempre está bien, ¿no? Revisionar cómo ese estilo de juego alegre, desenfadado, en hierba, triunfó cuando nadie lo esperaba, ¿no? Prácticamente. Y Dustin Brown yo creo que podrá contarle a sus hijos, ¿no? Que le ganó a Rafa Nadal en Wimbledon cuando casi nadie creía que podía pasar. Así que nada, ya solo nos queda, José, que la gente nos diga dónde estaba, ¿no? O qué se le pasó por la cabeza cuando ocurrió esto y se han disfrutado rememorándolo con nosotros. Y si no lo han visto, si le gusta este tipo de juego, como para verlo incluso hoy en día, porque es verdad que se echa de menos hoy en día algo así frente a un Yoko y frente a un Nadal, frente a estos tops, se echa de menos un tipo así, ¿verdad? Sí, sin complejos, que juega un tenis que no juega a nadie, porque eso es lo que hacía Dustin Brown. Y bueno, hay veces que te saldrá peor, te saldrá mejor. Dustin Brown no fue una estrella del mundo del tenis, y no lo es, que hoy en día sigue en activo, pero ya apenas juega a dobles prácticamente, pero se echa de menos. Se echa de menos alguien que sea totalmente diferente a lo que tenemos en el tenis. Déjanos aquí en comentarios qué os ha parecido el vídeo, ese partido, ese partidazo que hizo Dustin Brown el día que dejó en shock totalmente a Rafa Nadal. Y nosotros nos vemos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau.